Mi vida no es sana, body con la fama De mi se difama, que la calle me ama Estamos todos jodidos, Dios bendice a los míos De lo tuyo me río, no me junto con crío Andamos a un lado, con lo mío a mi lado Estoy bien repalado, y tu equipo quedando No van a llegar, esto es lo puro pa' tu paladar Si quieres chingar, estoy con mi equipo y voy a ganar Estoy con lo mío y sé quién confiar ¿De qué van a hablar? Si estamos logrando lo que es aquí, nadie puede lograr ¿De qué van a hablar? La semana se picó, y lo hice yo Déjame con mi flow, dinero, mucho alcohol Ustedes querían trap, aquí les traen mi calidad Esto no trata de humildad, solo te traigo un buen trap Ma, te invito a bailar por por porque Llego en number one, dicen que soy, que soy un don Juan Pero na, na, solamente hago rap, trap Ahora es tanto resentido ¿Por qué no viven como yo la vivo? Solo amigos vienen conmigo No entras a mi party, nega, no coincido Na, mira, presta atención a cómo suena esto Tengo un flow zarpado y un estilo fresco Siento que quizás no entienda mi dialecto Porque nadie acepta cuando algo está perfecto Escúchame, niga, así es como sueno Mi flow se expande en todo terreno Escúchame, niero, no tengo freno Más suena fresh, siempre estoy a placer Con lo mulao, con lo mío a mi lao Estoy bien respaldado y tu equipo quedao Si me van a buscar, estoy seguro, no van a ganar A mi nivel nunca nos pueden llegar Estos son los finos pa' tu panatar Ey, yo Ricky LSL No cash, no cash No nos podrán ganar No nos podrán ganar